Hola gente, ¿cómo están? Soy Marcelo Cabral en un nuevo video para el canal y el día... creo que era el miércoles, sí, el miércoles por la noche me dieron este tramontina de cocina y como ustedes saben, no tengo moladora, pero tengo la sierrita así que lo que le vamos a hacer es... se pudrió todo por acá toda esta parte, es común que estos cuchillos se pudran ya que la configuración del cabo es así y se mete la mugre por ahí y pudre todo el acero, es una chapa de acero inoxidable, chapa chapa, 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 agarra muy lindo filo, pero es chapa y bueno, lo que le voy a hacer es cortar bien acá dejar todo esto, o sea, todo esto, acá limarle unos centímetros un centímetro o menos y colocarle un mango de guayubira con una decoración de bronce en la parte de arriba así que, estén viendo, voy a subir este video corto nos vemos, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!